Soy Solja, verdadero, soldado, regueto, Soy en Solja, get the real warrior de respeto, Soy en Solja, verdadero, soldado, regueto, Soy en Solja, get the real warrior de respeto, Soy en Solja, verdadero, soldado, regueto, Soy en Solja, get the real warrior de respeto, Sigo entrando conmigo mismo en gracia, Para agradar a Dios y que en mi boca ponga magia, Perseverancia, constancia, hieno arrogancia, Mi valor fundamental así que aunque me financian, Pero ando tranquilo porque lo que tengo lo he sudao, He trabajao y de la mano y Dios ando agarrao, ya no me he equivocao y mil veces la he embarao, Pero aprender de los errores la vida me ha enseñao, Como no perder, si el futuro pude ver, quito todo lo que soñé, Esta es lo que mi hija representa, Luchar sin decaer, temer sin miedo a perder, Presente moral fracaso tus demonios alimenta, Por eso creo en lo que veo y aunque no soy ateo, Se me hace feo que de una iglesia intenten hacernos reoleo, Concierto escucho y a diario lucho por lo mucho que deseo, Que hasta viejo rapear sea mi empleo. So, y so. So, y so, y a real warrior de respeto, Tu eres 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 tu Gracias.